Bueno, en este video tutorial vamos a conocer un poco por encima el sistema de solicitud de comisiones. Vamos a ver cuáles son las opciones, los enlaces típicos y las páginas típicas del sistema sin realizar todavía ninguna solicitud, comisión o aprobación de comisión. En este caso me voy a empezar logueando en el modo de decano o en el modo administrativo. Pero muchas de las cosas que vamos a ver se aplican también en el modo de profesor o en el modo de director. La información que van a ver aquí es una información que está trucada. Este es un sitio de prueba simplemente para realizar estos tutoriales. Muy bien, entonces ingreso el usuario y la contraseña del administrador y vamos a mirar entonces qué información es típicamente la que se presenta en este sistema. Entonces una vez usted ingresa en la lista de solicitudes, usted puede ver todas las solicitudes que se han presentado hasta la fecha. ¿Qué ve usted entonces en esta lista? Usted tiene la información de cuál es el número de la comisión, cuál es la fecha en la que fue radicada, cuándo se actualizó y quién actualizó la comisión, cuáles son las fechas de la comisión, fecha inicial, fecha final, qué tipo de comisión es, necesitan tres tipos de comisiones, comisiones de servicios, permisos, comisiones de estudio, cuál es el estado en el que está la comisión, el instituto, la cédula y el nombre del solicitante, los archivos que pueden haber disponibles para descarga, que incluyen la resolución, los anexos y los cumplidos, y qué acciones están disponibles para, digamos, la comisión. En este caso puede, por ejemplo, ser modificar cumplido, subir incumplido, generar la resolución, etc. Los links que ustedes ven aquí, por ejemplo, en el link de la comisión, usted puede ingresar y ver la comisión, cómo está la comisión en un momento dado, e inclusive, si tiene los padres suficientes, pues modificarla. También usted, en la tabla de la lista, en la lista de comisiones, usted puede modificar la manera como están ordenadas las comisiones. Por ejemplo, en este caso, si le da clic al link de instituto, usted puede ordenar las comisiones de forma diferente, estaban ordenadas por fecha de erradicación, en este caso, las ordenó por instituto, entonces están organizados primero los institutos de química, institutos de matemáticas, institutos de física. Si le vuelve a dar clic al mismo enlace, el orden se modifica. En este caso, el orden estaba ascendiente, ahora la vamos a poner descendiente, y de esa manera, usted puede, entonces, cambiar la ordenación. De la misma manera, usted puede modificar por fechas. En este caso, esta ordenación es por la fecha final, la fecha, digamos, en la que se termina la comisión. Puede modificar o puede ordenarlas por estado. Recuerde que si le da dos veces, entonces, él cambia el orden. Y bueno, y así sucesivamente. Hay una manera de ordenar, hay unas formas especiales de ordenación que se van a ir agregando aquí. Una de ellas, por ejemplo, es esta que se llama finalizan recientemente, y es que calcula el tiempo desde la finalización de la comisión hasta la fecha actual. Y presenta de primeras en la tabla las que van a finalizar lo más cerca de esta fecha actual. En este caso, tengo unas comisiones que finalizaron el 20, que finalizaron el 19, 18, 18, 18, y así sucesivamente. Y al final, quedan las comisiones que están más lejanas del presente. Las comisiones que se van a vencer, en este caso, el 12 de junio del 2016. Recuerden, esto lo puede hacer no solamente la decana, sino que también lo puede hacer el profesor, la secretaria, el director. ¿Qué más encontramos nosotros en el sistema? Por ejemplo, aquí usted puede ingresar a una ayuda. En el sistema de ayudas normalmente se va a presentar aquí la lista de los videotutoriales disponibles. Por ahora, solamente aparece uno. En todas las ventanas en las que usted esté, siempre va a haber unas posibilidades. Salir, por ejemplo, lo lleva usted originalmente a la ventana del logueo. Lista de solicitudes siempre lo lleva a esta ventana. Solicitud de comisiones, el clic aquí, pues te va a mandar otra vez a la ventana del logueo, etc. En la ventana, en el sitio también te va a aparecer aquí quién eres, cuál es tu cédula y qué permisos tienes para trabajar sobre el sistema. Les cuento que como este es un sitio de prueba, el fondo verdecito no es el fondo normal. El fondo normal es un fondo blanco, como este. Simplemente que lo estoy utilizando así para hacer estos videotutoriales y distinguir quién está usando el sistema. En este caso, por ejemplo, Restrepo Quintero. Es un profesor. Y como les decía hace un momento, pues recuerden que el botón de finalizan recientemente sigue funcionando. Tanto en el sistema de la decana como en el sistema del profesor. Aparece aquí también el número de solicitudes que se cargan cuando se muestra la lista de solicitudes. Muy bien. Y eso es, digamos, como la estructura básica. Miren que todo es más o menos parecido en todos los casos. Miren que todo es más o menos parecido en todos los casos.